Un día muy triste me fui de mi pago Detrás de mi sueño con una esperanza Como si quisiera verme cantando Las sete caminos que oí en mi guitarra Y sin darme cuenta de que mis hermanos Ni seres queridos de todos los tiempos El corazón mío es irse alejando El corazón mío se quedó con ellos Solo me dejaste solo Solo pensando en volver Ay, dime corazón, ¿por qué? No has querido acompañarme Si tú eres lo mismo que yo Corazón, guitarrero, cuyano y cantor Quién sabe que luna me estará alumbrando Siguiendo me rastro con la serenata Al vez algún criollo me siga nombrando Entre los cogollos y alguna tonada Yo sé que algún día volveré a Mendoza Mi gal de tonel es de sangre cuyana Y el corazón mío me estará esperando Mateando en el patio de mi vieja casa Solo me dejaste solo Solo pensando en volver Ay, dime corazón, ¿por qué? No has querido acompañarme No, no, si tú eres lo mismo que yo Corazón, guitarrero, cuyano y cantor Amén